Pero lo fundamental del discurso presidencial de hoy en la Asamblea del Pacto Histórico fue para explicarle a Iván Duque que las inversiones forzosas de las que él está hablando son las mismas que su gobierno y el de Uribe tuvieron. El proyecto de ley de inversiones forzosas que el gobierno presentaría al Congreso y consiste en utilizar ahorros gestionados por los bancos para financiar inversiones en sectores como la industria, el turismo y la vivienda sigue generando polémica en algunos sectores. Crear miedo es que Petro los va a expropiar, decían. Pese a que las inversiones forzosas no afectan los recursos de los ahorradores, el expresidente Iván Duque calificó la iniciativa como una expropiación. Estas inversiones forzosas son el inicio del concepto del expropiese porque quieren echarle mano al ahorro a los ciudadanos para poder financiar todas las barbaridades fiscales. Este sábado en medio de la Asamblea Nacional de su partido Colombia Humana, el presidente Gustavo Petro recordó que las inversiones forzosas existen en el país desde hace más de 30 años y están destinadas al sector agropecuario. Y el expresidente Duque a decir que es una expropiación, él mismo la propuso, su jefe político Uribe la propuso y ellos mismos mantuvieron la inversión forzosa en agricultura, bien hecho. Cuando hablamos de una figura que ha utilizado el Estado de Colombia durante 60 años. Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aclaró que la inversión forzosa no afecta a los ahorros de los cuentavientes, como dijo el expresidente Duque. Eso es una interpretación del presidente que nunca supo que país gobernó. Siguen siendo recursos de los ahorradores. El jefe de las finanzas públicas señaló que si se llega a un acuerdo con el sector bancario, no se acudirá al proyecto que busca ampliar las inversiones forzosas para otros sectores. Hablar de ampliar las inversiones forzosas, tiene que llevar un proyecto al Congreso que lleva tiempo. Si llegamos a un acuerdo, podría ser más rápido. Entonces hay que validar las dos situaciones. Para el Consejo Gremial, esta medida contraviene a lo que busca el Banco de la República con la reducción de tasas de interés, ya que se podrían aumentar los intereses al solicitar un crédito. Seguramente el costo de la tasa de interés del total de la economía va a crecer dado el incremento en riesgo y el incremento en la demanda. El reconocimiento que hacen los bancos en términos de intereses por los ahorros van a bajar. Algunos congresistas de oposición anunciaron que erradicarán una denuncia ante la Comisión de Acusación contra el presidente Gustavo Petro por generar pánico económico con esta iniciativa.